Es la primera vez que viene al barrio. Mar, ¿lo tenemos? Hago un vídeo sobre vídeo. Dale, dale. Dedicado a Juan Pastor, el barrio más bonito. Bueno, uno de los más bonitos, no es el más bonito, no tengo ni la zampa arriba. Y vamos a empezar con la Rosalía. La Rosalía. La policía conmigo se movía. El Movistar. Solo deudas que paga, ¿verdad? Dime la verdad. Nelly, Amazon, ya no puedo más. ¿Dónde estamos? Vente para aquí, mi mar. Vente para aquí. Grábala. Tú te pones ahí. O sea, no lo cortes, ¿eh? No, no. Estamos grabando aquí. Míralo. Ahora se rima con la O. Porque estoy cantando a un buen pastor. Porque le doy a su jo y también al requetón y al flamenco. Depende, ¿eh? Nos vamos con la E. Depende. ¿De qué depende? Ese casi se murió. No sé, ¿sabes quién es? El de depende. De cáncer. Depende, sí, María del Carmen. Es decir, como mi madre, que casi se me muere en los brazos. De cáncer. En buen pastor. La primera vez que vine aquí, mirando a los niños. ¿Y sabe cómo se llamaba el equipo? Yoga Bonito. ¿Qué tal?